y en el tutorial de hoy vamos a ver cómo hemos hecho esta sony playstation 2 en color amarillo amarillo brillo queriendo imitar a unos modelos que salieron que les llamaron automotive que salieron en cuatro colores como le pintamos la pegatina y le hacemos o intentamos hacer los dos tonos azules que traía playstation de origen yo nos entretengo más de adelante vídeo callaros que empieza hola buenas soy Kulzar y hoy vamos a hacer una playstation 2 hace poco hice una en color blanco algo sencillo como unas automotives que habían y la pegatina la puse en color negro esta vez la vamos a hacer en color amarillo hace ya tiempo por el canal con un short vale que hacía una play 2 de una y otra fina vale de color amarillo mate y bueno lo colgué me escribió gente que a ver cuando que porque no había hecho el tutorial etcétera bueno eran para un chico y como me han escrito dos o tres pues vamos a hacer una para que veáis como bueno como la voy a hacer yo a mi manera para conseguir unos modelos que hubieron que le llamaban las automotives vale pondré unas fotos porque eran unas playstation 2 que salieron en varios colores rojo amarillo azul juraría que blanco y no sé si me dejo alguno vale y que no lo sé no si salieron 4 o 5 aquí pero se ve que en japón salieron otras que no sé si tiene algo que ver con lo de automotives que también salieron varios colores unos colores un azul clarito un no sé si no un violeta o un rosado salieron unos colores muy muy guapos la verdad y entonces vamos a hacer algo sencillo la blanca que hago yo en el tutorial la consola era oscura entonces la pasamos de negro a blanco esta la vamos a pasar a amarillo que pasa si fuera negra hay que aplicarle una base de color blanco para conseguir que el amarillo cubra que lo que he hecho en esta consola por ejemplo vale esta zona digamos donde van lo que separa digamos los bot la botonera esto va de color negro y si os fijáis yo ya lo pintado de color blanco porque para que no me cambie la tonalidad del amarillo es muy importante cuando apliquemos color amarillo un verde lima colores tan claritos un naranja nos puede cambiar el tono de color si tenemos alguna zona oscura al ser la consola plateada vale que es de mi amigo antonio entonces nosotros yo ya le he pintado de color blanco digamos eso y la base que este es el pie de apoye que tenía o de apoyo que tenía digamos la consola la playstation 2 vale yo ya lo he desmontado y se lo he pasado a color blanco porque era de color negro y ahora lo pasaré a color amarillo para que no haya ninguna variación de color la parte de aquí la parte de abajo digamos vale la zona está no la tengo tapada porque porque viene el protector de color azul digamos viene un protector transparente y lo retiraremos una vez hayamos pintado el color amarillo retiraremos limpiaremos si hemos manchado una zona y barnizaremos el problema lo vamos a tener o lo voy a tener vale cuando digamos hagamos las letras de ps2 porque no he encontrado no las he encontrado del color que digamos que son y las acaba en su día que son en dos o tres tonos azules entonces ya se me ocurrirá o intentaré hacerlas yo de alguna manera si no las encuentro tendré que pintar una pegatina de las que yo tengo digamos algún sticker que me hicieron y ponerlas no sé cómo va a quedar hoy lo importante es que lo vamos a pasar a amarillo con mucho cuidado vale aplicándole dos o tres manos color amarillo vamos a ir tirando y tenemos que dejar secar para ver que ha cubierto por lo menos el que yo utilizo me explico vamos a ir tirando color y a medida que lo vamos viendo mojado el color creemos bueno no nos va a hacer parece que está transparente digamos que no la hemos cubierto y sí que estamos cubriendo y tenemos que tener mucho cuidado de que no se nos caiga así que vamos a tirar pequeñas pulverizaciones de color y en dos o tres manos la voy a hacer yo mínimo en dos pero voy a hacerla digamos en tres para asegurarme porque porque son y playstation tiene estas rejillas que es muy difícil acceder y vamos a tener que pintar de varias maneras digamos con la consola inclinada hacia abajo hacia arriba y planas para que entre la pintura en toda la rejilla perfecto vale yo me voy a cambiar la cámara y nos ponemos a darle el color amarillo va a ser un tutorial voy a intentar que sea lo más corto posible vale y lo más interesante es si voy a hacer digamos la pegatina la vamos a hacer en dos o tres colores vamos a pintar una pegatina con colores catalizados y luego la tendremos que pasar aquí no sé si va a ser fácil no sé si lo voy a conseguir o vamos a tener que retocar pero vamos a intentarlo siempre buscando una solución para intentar lograr el modelo lo más original posible lo más fiel luego ya estas letras de aquí de magic gate etcétera no sé cómo la vale vale bueno yo cambio la cámara y nos ponemos a dar el color amarillo bueno pues vamos ya a pasar a aplicar el color amarillo vale aquí os enseño mejor como digamos esta pieza que era negra era oscura la he pasado le da un pulverizado de color blanco para que esté todo igual y aquí veis el protector que vamos a retirar después vale yo he desconectado el compresor y vamos sólo voy a explicar cómo vamos a pintar digamos la rejilla vale pistola yo lo que hago bueno le pongo digamos que tire material y el abanico se lo cierro vale y vamos a tirar pequeños pulverizados digamos sólo a la zona de la rejilla y por abajo por abajo por abajo vuelvo por abajo por abajo por abajo vuelvo vale y ahora esta zona aquí 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 y aquí 6 más o menos está cubierto por aquí pero mirar y ahora por el otro lado esto lo primero que vamos a ir haciendo a la consola vale vamos tirando así es como lo hago yo que lo mismo si os va mejor de alguna otra manera ya haréis y ahora nos volvemos a fijar mirar de frente hemos tirado arriba abajo pero no hemos cubierto el plano digamos pues entonces ahora ya lo que sí podemos hacer es damos un poquito más de aire abrimos algo el abanico y voy a pintar plano vale siempre saliéndonos de la pieza cuando pintemos vale contornos igual plano 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 y plano vale parte de atrás importante menos mal que lo visto ahora he tapado la pegatina trasera que pasa esta consola veis lleva aquí digamos un orificio este orificio tenemos que pintarlo de color amarillo lo que yo he hecho bueno hay unas tiendas aquí que se llaman ikea que son de muebles aquí en barcelona y muchos sitios me parece que es una cadena sueca de suecia y bueno con los muebles te venden unos topes o vienen unos topes para ponerlos en digamos para que nos suene en el suelo y yo he cogido ese plástico digamos el negativo y lo he puesto porque da más o menos la medida y lo he tapado todo y lo mejor posible para que se nos quede también este puntito de color amarillo no vamos a tapar toda la pegatina vamos a dejar esto gris y estropearíamos un acabado hay que hacerlo todo lo más exacto posible y más bien al original vale y entonces la tapada porque retirar esta pegatina no se puede retirar porque no se podría volver a colocar al pollo tapado como podido y vamos a ir pintando ahora luego una vez esto ya digamos que esté seca la pintura pues ya limpiaremos y retiraremos con cuidado las cintas y ahora ya le voy a dar una mano a toda la consola finalmente pues esto ya sería para mí una mano lo voy a volver a repetir de aquí a 10-15 minutos vale y si no me convence volveré a darle otra mano sobre todo importante son las tapas de abajo vienen cuatro topes de goma y cuatro patas vale así que no se nos olvide porque si no ya me diréis qué gracia pintar la consola y dejar luego las tapas o bien negras o platas o sean del color que sea vale y mandos y todo exactamente igual y esta pieza la vamos a hacer igual vale ya la había dado y una pasada por los lados y ahora planamente porque es la que va ahí todo lo vamos a pintar exactamente idéntico vale bueno yo lo voy a poner a cámara rápida me pongo a darle digamos una mano a todo dejaré pasar 10-15 minutos os lo enseño y la pintamos en la segunda mano que decir la mitad y y y y Bueno, pues ya una vez le hemos dado la primera mano y está seco, hacemos alguna comprobación ¿vale? en alguna zona, ¿vale? tocamos, está bien seco, vamos a ir comprobando y mirando cómo está, si nos fijamos, ¿vale? ahora una vez ya se ha secado el amarillo, digamos el color, parece que ha cubierto algo más, pero yo de todas formas, el amarillo es un color que mancha mucho, pero no se ve, cuesta mucho de ver, o por lo menos a mí me cuesta de ver y ya no es porque esté trabajando yo, digamos, aquí no tengo la luz correcta, que también es posible, también, bueno, eso es verdad, no la tengo al 100% correcta, pero ya os digo yo que en una cabina también cuesta de ver, incluso más, muchas veces con más luz nos cuesta ver más a veces las cosas, ¿vale? pero yo ya veo aquí que esto está transparente, de esta zona, aquí le falta pintura, y voy a dar otra mano, normal, y no descarto dar una tercera, ¿vale? yo ya la daré, digamos, para asegurarme, más que nada, así que voy a ir con la pieza superior, y le voy a dar igual que hemos empezado, voy a cerrar otra vez el amarillo, a bajar el aire, y lo mismo, y cuando salte el compresor, pararé, ¿vale? por abajo, por abajo, y por abajo, voy a dar otra pasada completamente igual, ¿vale? y ahora ya vamos a abrir un poco, otra vez, y voy a darle plano, siempre viendo lo que estamos pintando, ¿eh? siempre lo tenemos que ver, por dónde va pasando la pistola, por dónde va pasando la pintura, para un acabado correcto, bueno, ya lo estoy viendo bastante bien, pero es lo que digo, ahora lo estamos viendo mojado, cuando sé que nos volverá a dejar ver otra vez esas transparencias que tiene, donde no hemos llegado bien, yo me voy a poner a dar la segunda mano, dejaré pasar 10-15 minutos otra vez, y daré la mano final, que esa no la grabaré, de color, y ya empezaremos a retirar, digamos, las pegatinas, tanto de la tapa superior como de la inferior, hacer los pequeños retoques que tengamos que tener, y empezamos a barnizar, y ya día siguiente, se lija, colocamos letras, y a ver cómo nos las ingeniamos para hacer las letras, vale, yo me pongo a darle, y luego ya le daré una tercera, pero mirad, las doy todas igual, fina, 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 ¿veis? vale, 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 que se vayan solapando las manos, vale, los contornos de abajo, que no se nos olvide, ni más en color amarillo, que se nos va a marcar muchísimo, se nos va a ver mucho, como no lo hagamos, vale, partes caseras, donde la pegatina, donde el agujero, y esta, ya la tendría, vale, yo lo pongo en cámara rápida, y me pongo a pintar todo lo demás. ¡Gracias! Música Música Bueno, pues una vez hemos terminado de limpiar el color amarillo, vale, he puesto la pistola, digamos, la he sumergido en disolvente, para limpiarla un poco, y la vamos a montar, yo siempre que la pongo, ¿veis? la he desmontado por completo, le quito el vaso, le quito el pico de fluido, etcétera, porque ahora le vamos a poner barniz, siempre tengo una pistola de barniz, y luego otra lo mismo de disolvente, para ir haciendo, ¿vale? pero ahora, pues en estos momentos, lo que he hecho es, la misma la voy a utilizar para barnizar, y entonces, como he comentado, el amarillo mancha muchísimo, y la vamos a limpiar por completo, la he desmontado, colocamos aquí, y ahora saco esto, ¿vale? y vamos a coger la aguja de la pistola, la vamos a limpiar, que mira, si nos fijamos, si pasamos el trapo, ¿vale? hasta que nos salga, limpia, no manche, no la voy a colocar, digamos, y la vamos a poner, ¿vale? se desenrosca de atrás con mucho cuidado la pistola, porque va un muelle, ¿vale? apartamos el muelle, colocamos el muelle, y la vamos a introducir con mucho cuidado por el orificio, digamos, de la aguja, y apretamos, ¿vale? no hace falta que apretemos hasta el final, esto es para el recorrido del gatillo, ¿veis? esto es lo que hace la pistola, aquí va al pico de fluido, y cuando nosotros apretamos y tiramos para atrás, aquí lo que hace es que suelta pintura, y hace que pintemos, ¿vale? así que vamos a colocar ahora el pico de fluido, que es este, limpiamos también bien, como podamos, y colocamos en la pistola, y enroscamos a mano, y luego apretamos, pero, mirad, ¿eh? ya está, no, no le pegamos aquí un montón de vueltas, ni lo dejamos suelto, porque podemos tener fuga, o si lo dejamos suelto, cuando pongamos la boquilla y desenrosquemos, podemos tener problemas de que no se nos quite la boquilla, ¿vale? y ahora colocamos la boquilla, que esta es en dos partes, digamos, bueno, como muchas, colocamos, colocamos el aro, aquí, ¿vale? sumergemos, cerramos, ajustamos la boquilla, y ya está, y le voy a colocar, digamos, el barniz, colocamos el vaso, espera que no lo he colocado bien, ahora, agitamos, y siempre que coloquemos una mezcla, un color, o lo que sea, siempre primero soplamos fuera, ¿vale? tiramos un poco, se agite bien, y ahora ya pasamos para dentro, y aquí dentro, vamos a empezar ya a quitarle las pegatinas, digamos, a las consolas, yo me traigo aquí mi cúter, y vamos a retirarlo poco a poco, primero nos aseguramos, ¿vale? que tenemos las manos limpias, que la consola está bien limpia y seca, ¿vale? y vamos a ir retirando con mucho cuidado, ¿vale? a ver, y si le hiciéramos alguna marca, pues con un poquito de pintura retiraríamos, ¿veis? está bastante bien enganchada, hay que ir con mucho cuidado, porque lo podemos hacer una marca fácilmente, ¿vale? y yo ya aquí, digamos, hemos extraído la pegatina, se nos ha marcado aquí un poquito, pero eso es de, bueno, del tiempo que llevaba pegada, ¿vale? espero que a nuestro amigo Antonio no le importe mucho, y marcamos, y esta digamos que ya la tendríamos, ¿vale? esta la colocamos aquí, ya la vamos a retirar, la trasera, con mucho cuidado también, ¿vale? pellizcamos en alguna zona, aquí no, vamos a tirar por aquí, ¿vale? vamos a ir retirando poco a poco, vale, con cuidado, ¿eh? yo me la voy pegando en el pantalón mismo, vale, lo estoy haciendo con un cúter normal, ¿eh? que no, vale, voy pegándome aquí, no pegamos tirones, ¿eh? suave, vale, suave, vamos retirando, también, ¿suave para qué? porque si pegamos tirones, aparte también lo que podemos hacer es estropear, digamos, la pegatina de abajo, ¿vale? y ahora le voy a retirar el tope que le coloqué del Ikea, digamos, vamos limpiando también el cúter en la punta, de vez en cuando, para no manchar, y a ver cómo nos ha quedado el invento, bueno, hemos manchado un poquito la pegatina, pero yo creo que puede valer, y ahora aquí igual, con cuidado, siempre que retiremos cintas de perfilar, todo, ¿eh? por favor, mucho cuidado, despacito, despacito, le vamos dando la tensión justa para ir retirando, retirando para arriba, ¿vale? y ahora ya solo nos faltarán estas dos, vamos a rascar, vale, una fuera, y esta, que es la última ya, vale, así es como nos va a quedar, apretamos esta, y ahora ya se nos ha podido manchar un poco la pegatina, ¿vale? entonces yo lo que hago muchas veces con el mismo cúter, con cuidado, ¿eh? no sé si lo estaré grabando bien porque tengo un móvil en la frente, vamos a irle retirando lo que podamos, pero tampoco nos volvemos, lo podéis, yo que me la estoy llevando por aquí, para digamos disimulárselo un poco, pero así es como le va a quedar ya a Antonio, ¿vale? pues yo ahora me pongo la mascarilla que la tengo ahí, y ya nos ponemos a darle el barniz, le voy a colocar un guante, o es más, mira, la primera mano la voy a dar sin mascarilla, para que veáis como directamente yo ya retiro las cintas, y le doy el barniz, barniz, ¿vale? abrimos, lo acabamos de hacer, y lo hemos colocado la pistola, hace nada, y ahora vamos a dar unas pasadas, tina, tina, y ahora voy a cerrar la abanica un poco, y cuando salte el compresor, que lo voy a desconectar, para que así os pueda explicar bien todo, ¿vale? y ahora justamente había accionado el compresor, o sea que me hubiese estropeado la explicación, suave, 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 y ahora vamos a darle la parte de arriba, vale, y así es como la tenemos, ¿veis? la pegatina le hemos dado, la hemos dejado digamos algo cubierta, y ya tendríamos aquí, le hemos dado una mano a eso, ahora le daríamos ya a la parte de abajo, igual, ¿eh? vale, vale, y vale, siempre controlando todas las zonas, aquí no nos dejemos ninguna, vale, vale, la tenemos ya, digamos, le he dado una mano, y así voy a hacer con todas las piezas, pero ¿veis? se nos ha fumado un poquito de amarillo, no queda perfecto, no, no queda perfecto, la verdad, pero peor quedaría si hubiese dejado el círculo de color gris del color de la consola, así que yo creo que esto nos puede quedar, nos puede servir, nos puede quedar muy, muy bien, ¿vale? yo me voy a poner la mascarilla, y me voy a poner a cámara rápida, a darle, digamos, una mano a todo y me voy a poner a cámara rápida, a darle, digamos, una mano a todo bueno, y una vez ya bien seco, la hemos lijado y le hemos empezado a poner las pegatinas, al final lo que hago, y no me ha quedado tan mal como yo creía, pero tengo que explicar que hay que ir con mucho cuidado, ¿vale? al final lo que hago, que es lo que comento a principio del vídeo, cojo una pegatina de unos stickers que me hicieron de PS2, que es la misma pegatina, pero en otro color que le coloco a una Play 2 que hago en blanca, ¿vale? que tengo en el canal, y entonces lo que hago es mezclo el color, hago el azul, digamos, oscuro, y luego el de abajo le añado un poquito de turquesa, al azul medio, digamos, y lo aclaro, para hacer la parte de abajo, sí que es verdad que lo mismo lo tenía que haber dejado algo más clarito, pero bueno, nos ha quedado más o menos, y dejo secar, esa mezcla la hice añadiendole catalizador a la pintura, y deje secar un día, entonces retirando la pegatina, pondré unas fotos y unas imágenes, y si puedo algún pequeño vídeo para que lo vayáis entendiendo mejor, ¿vale? y se vea. Hay que ir con mucho cuidado porque al pegarlo, lo primero que hago es la tesa, la desgasto un poco, me la pongo en la mano, digamos, y me la pongo una o dos veces, para que no tenga tanta potencia pegando, por si, por alguna extraña ocasión, nos pudiera arrancar el color de la pegatina, ¿vale? y entonces coloco, retiro, digamos que me la hago transfer, y empiezo a colocar, con mucho cuidado, una vez la pongamos, tengo que retirar y la vamos pegando poco a poco, poco a poco, la verdad, el aspecto es horrible una vez la colocamos, porque nos quedan todos los picos por todas partes, normal, de pintura catalizada, que digamos se ha hecho, se ha unido, y queda completamente lisa, entonces una vez retiramos todo, ahí empieza ya una labor un poco de, hay que tener mucha paciencia y mucho cuidado, un cepillo suave, ¿por qué un cepillo suave? porque si utilizamos un cepillo con las cerdas, las púas, digamos, muy gruesas o muy duras, lo que vamos a conseguir es rayar la pintura de la pegatina, y nos va a salir el color de la pegatina, que era roja en este caso, y se nos va a ver muy feo, y no va a haber ya recuperación, así que con un cepillo suave, digamos de los dientes que tengamos de castado, ¿no lo tiréis? guardarlo, limpiarlo bien, en alcohol, etcétera, y lo tenemos guardado, porque siempre nos puede servir como herramienta para quitar polvo, etcétera, etcétera. Y fui rascando, 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 con mucho cuidado, y le fuimos quitando, digamos, todos los pelitos, los rebordes a la pegatina, con el cepillo, una vez acabamos con el cepillo, con un cúter de precisión, lo que hago es, digamos, marco las líneas, todos los contornos de la pegatina, para arriba, para abajo, por todas las zonas, para que nos parezca, bueno, que quede lo más original o fiel, que la reproducción sea lo más fiel posible a la original, ¿vale? Hay muchas cosas que no he podido recrear, como por ejemplo, he puesto aquí el 1 y el 2, con las letras de Magic Gate, digamos que es donde anclan los Memory Card, no son las letras originales, y se nota, a ver si puedo hacer algún día las originales, y a las tapetas del Memory Card me pasa lo mismo, voy colocando, me ha costado mucho, he estado mucho tiempo, digamos, para, no sé, he podido tirarme unos 15-20 minutos para hacer solo estas dos, porque hay que dejarlas muy bien, ¿y qué pasa? Las letras transfer, no voy a decir que tienen fecha de caducidad, ¿vale? Pero se van deteriorando con el tiempo, ¿y qué pasa? Vamos poniendo letras y tenemos que ir tapando de alguna manera, porque inevitablemente del roce las vamos quitando, y tuve que ir poniendo, quitando, y bueno, he tardado un poquito de más, ¿vale? Así que una vez la tengamos así, ahora ya vamos a barnizarla finalmente. ¿Qué vamos a hacer? Yo ahora ya lo tengo lijado y he limpiado, pero voy a volver a limpiar, ¿vale? Pasaremos un trapo con alcohol finamente, sin tocar la pegatina, dejaremos evaporar el alcohol y pasaremos a barnizar. Lo primero que voy a hacer va a ser a la zona de la pegatina, y la zona, digamos, donde hemos puesto letra, le voy a tirar un pulverizado de barniz. Aquí fino y aquí lo voy a tirar más grueso, para que pille cuerpo. Y dejaré pasar 5 minutos o 10 minutos. Y ya luego le daré una mano de barniz, dejaremos pasar 10-15 minutos, y capa final de barniz. Y ya nos quedará terminada, y al día siguiente se pulirá. Como dice la blanca, protegeremos los cantos, para no pelarlos, y puliremos la zona plana. Y veréis que ha acabado, nos va a quedar, y va a quedar muy parecida a la original. En el mando, bueno, solo le he podido colocar estas letras, y me ha faltado, digamos, el central. A ver si consigo... Estoy en negociación con una tienda, ¿vale? A ver si me pueden hacer algo similar, porque hay mucha gente que me escribe de vosotros, pidiéndome pegatinas, si os puedo pasar... Es que no tengo. A medida que tenga, bueno, al chico, pues ya lo diré por aquí, por si os queréis poner en contacto con él, y ya ver el precio que os hace, o si las vende, o no, si le interesa o no. Porque muchas veces estas tiendas lo que te quieren hacer es una tirada muy grande. No les interesa venderte 10, o 3, a mí, etc. Y lo que te piden es una hoja, de DIN A3, DIN A4, y es ahí donde ya, digamos, se va el precio, ¿vale? Bueno, yo no os agobio más, y pasamos ya a dar la capa de barniz. Voy a limpiar una vez más, y veréis cómo nos va a quedar un acabado completamente liso, y la pegatina integrada en dos o tres veces. Bueno, pues vamos a aplicarle ya el barniz. Pero primero, lo que he dicho, solo vamos a aplicar en la zona de las pegatinas, ¿vale? La llevamos pistola, ¿vale? Y solo vamos a pegar un pulverizado en esta zona y en esta zona. Y si queremos también, aquí para que nos pille, digamos, tener más grosor en la pegatina trasera, ¿vale? Vamos. Vale, una. Hemos limpiado bien, ¿eh? Vale, dejamos. Y el mando. Vale. Y memorizar. Y ya dejamos pasar 5 o 10 minutos y volvemos a aplicarle la segunda mano de barniz. Dejaremos pasar 10 o 15 minutos y aplicamos la definitiva de barniz para que nos quede todo completamente liso y perfecto. Bueno, yo ya le he dado una mano, ¿vale? Le he dado un repasito, digamos, le he dejado pasar 10 o 15 minutos y le he vuelto a dar una mano por completo. Y ahora ya nos falta la mano definitiva y ya la tendríamos, ¿veis? El mando ya lo ha apartado porque ya lo he pintado. Y mirad. Mirad que bien ha quedado. Siempre nos cae suciedad, como siempre digo. Pero ahora ya vamos a darle una mano y puliremos el siguiente día. Pero mirad que ha acabado más bueno que va teniendo. Así que vamos. Despacito vamos aplicando. Esta vez no tenemos prisa porque ya es la última. Si salta el compresor, me caballaré y lo pondré a cámara rápida. Vale, esta zona ya la tenemos. Y ahora por arriba. Cubriendo despacio, despacio. Solapando, dejando caer material encima de la pegatina, que es lo que nos interesa. Es lo que nos interesa que quede aquí mucho cuerpo para integrarla y poder pulir el siguiente día. Yo lo dejo aquí y ya el siguiente día os lo enseño todo terminado. Bueno, y una vez ya terminada, este es el artículo. El aspecto que presenta, mirad que bien se ha pulido. Voy a poner unas imágenes y un vídeo, como hago siempre, para que veáis. Siempre que yo pulo, una superficie plana es muy sencilla y muy fácil de pulir. Y la verdad que es muy agradecido. ¿Por qué? Porque esta planitud que tenemos aquí, dejándola bien lisa, nos va a dar un aspecto brutal. Y yo siempre protejo los cantos, los filos y voy puliendo, puliendo, puliendo. Con cuidado también de no hacer daño, digamos, o tener en cuenta si le hemos añadido stickers, pegatinas, para no comernos ese barniz que ni se nos levante la pegatina. ¿Vale? Quedaros con la idea de la pegatina, de pintar un vinilo, pero luego siempre perfilarlo muy bien a la hora de colocar. Lo tenía que haber hecho algo más claro. Me di cuenta ahora, se ve azul, pero sí que es verdad que si miras cualquier Sony original, esto era más, digamos, turquesa o un azul más claro. Bueno, a la consola no le pinto las piezas traseras, ni el conector del mando, que lo tengo aquí, porque mi amigo Antonio, que es suya esta consola, me dice que el automotiv lo llevaba así. No lo sé. Sí que es verdad que algunas fotos que he visto va de color negro, pero en cambio una blanca que hice hace poco en el canal, que la tengo puesta, me escribió un chico y me mandó unas fotos de una blanca que hizo Sony, y sí que realmente van pintadas también. Pero bueno, no sé si estos modelos automotiv, digamos, van en color negro, lo desconozco, el detalle del agujero, porque la otra PlayStation 2 que hago, la pegatina corta aquí, es más pequeña, esta es más alargada y tiene el orificio, y no la iba a retirar. Entonces, bueno, lo que se me ocurre es ponerla redondita, ese embellecedor de los muebles de Ikea, o algún tipo de mueble, digamos el negativo, y pintarlo también de amarillo para que parezca que es de la consola. Y cuando hagamos este modelo, otro punto importante, aparte de limpiezas, etcétera, etcétera, de las líneas, las patillas. Patillas traseras, ¿veis? Estos son topes de goma, y estas son de plástico. Vamos a acordarnos de pintarlas, porque he visto algún modelo por internet que se le ha olvidado, y no queda mal, bueno, no queda mal, porque no se ven, pero si la ponemos recta, etcétera, creo que nos puede dar un aspecto, no nos cuesta nada pintarlas. Y el mando, pues exactamente igual, necesito, estoy haciendo pruebas, a ver si consigo encontrar a alguien que me haga, digamos, toda la serigrafía de adelante, la pegatina, porque sí que es verdad que sería ya brutal, muy parecido, sería ya llegar, dar un pasito más y llegar, digamos, a algo lo más original posible, ¿vale? Bueno, yo lo voy a dejar aquí, muchas gracias por todo, espero os haya gustado, espero se haya entendido, cualquier duda, por pequeña que sea, escribirme, estoy preparando alguna Playstation 2, me han dicho que haga alguna fina, pero lo que sí que voy a hacer, y no voy a tardar mucho, es la 3, la 3, la FAT, estoy buscando algunas piezas que me faltan, un mando, por ejemplo, para hacerla completa, y voy a hacer alguna de esas, y una Super Nintendo que subiré en breve al canal, que va a ser nuestra serie negra, digamos, una Black Series, pero con un holográfico alrededor solo, que le puede dar un toque muy, muy guapo, ¿vale? Yo lo dejo aquí, muchas gracias por todo, gracias por el apoyo, gracias por compartir, que ahora, un poco a poco, pero he pegado en los últimos meses un pequeño tirón, se ha sumado mucha gente, y eso me alegra, y cualquier duda que tengáis, escribirme, ¿vale? En la medida de lo posible, y lo que pueda tardar en contestar, pero siempre contesto, ¿vale? Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!